Bueno, ya estamos de regreso, seguimos aquí en vivo y como todos los martes, pues bueno, no puede faltar nuestro abogado de migración, Jeremy Anderson. Jeremy, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, 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 esperando esta ola de migrantes más que vienen por el once. Oye, qué cosas, ¿verdad? Sí, pues, es el tema de todos los días aquí en frontera. Exactamente, que los políticos se hacen locos, que de repente los virus también tienen que ver... Digo, no, siempre ha habido virus, ¿no? Pero que ahorita va a haber más y, bueno. Sí, pues, vamos a ver algunos cambios del lado estadounidense para acelerar el proceso de este lado. Vamos a ver algunas políticas que iban a cambiar en estos días. Espero que mejore la situación para Juárez porque hay más que van a ser procesados por el lado estadounidense. Ok. Pero a ver, a ver, ¿qué será la realidad en estas semanas a venir? Oye, pues, bueno, ¿qué te parece si esta semanita, que está más avanzado el tema, el siguiente martes nos da los puntos más frescos y relevantes para nuestra frontera, ¿no? Me parece excelente. Sí, muy bien, Jeremy. Oye, ¿siempre tan disponible, Jeremy? ¿Ya estás disponible para la primer pregunta? Ándale. Muy bien. La primer pregunta que nos da nuestro público dice así. ¿Puedo trabajar mientras espero una respuesta a mi solicitud de año político? ¿De asilo político? Perdón, perdóname, Jeremy. ¿De asilo político? Sí, sí, pero no, estabas pensando de la cosa, pues, del tema correcto. Que cuando uno pide el asilo político, el asilo, porque hay más categorías de tu opinión política en el asilo, tienes que esperar 180 días. Entonces, después que tengas los 180 días con tu aplicación pendiente, puedes recibir un permiso de trabajo que tiene un periodo de validez de dos años y luego lo vas a seguir renovándola hasta que termina tu proceso de asilo. Entonces, sí, si han pasado los 180 días, tienes que seguir pidiendo tu permiso de trabajo. Muy bien. Oye, ahora nos vamos con los turistas, que, pues, bueno, aquí hay muchísimos. Entonces, dice, ¿cómo puedo extender mi visa de turista si necesito quedarme por más tiempo? Pues, dos respuestas. Para aquellos aquí en la frontera, para nosotros, en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital, pues, la mayoría era el estado de Chihuahua. Si nosotros entramos con la tarjeta, la mica o lo que sea, esta entrada tiene un periodo de validez normalmente de 30 días. Si ibas a quedar más de 30 días, tienes que pagar los 6 dólares y sacar tu permiso y mostrar también al oficial, pues, tu intención de regresar a tu hogar en México. Si entras por avión o si entras de otra forma, te van a dar un periodo de autorización. Normalmente te dan hasta 180 días. Si lo tienes que extender, hay que entregar un formulario, se llama el I-539-539 y tendrás que enviar las razones porque tú tienes que quedarte en los Estados Unidos más tiempo. Pues, para visitar familia, tu hijo se enfermó, tu mamá se enfermó, quién sabe, pero tienes que explicarlo. Y el aviso es que cuando regresas a México, si ya pasaste más de los 6 años, 6 años, esperamos que no, 6 meses en los Estados Unidos, que te quedas en México por un año antes de intentar regresar. Ok, muy bien. Si no, es un alto riesgo que te quitan la visa. Sí, exactamente. ¿No? Imagínate 6 años, no, pues... Pues hay, hay gente, hay gente que lo hace. No, no, y la mayoría. Sí, demasiado. Pero bueno, y hablando de eso, de quedarse y de hacerse residente para estar legalmente, dice, ¿puedo solicitar la residencia permanente con una visa U? Sí, claro. Después de 3 años de tener la mera visa U, no el permiso de trabajo que están dando ahorita por acción de ferida, pero la mera visa U, después de 3 años de tenerlo, uno puede seguir pidiendo la residencia permanente, también tus dependientes. Muy bien. Oye, Jeremy, y aquí es algo muy importante para que la gente sepa el proceso de solicitar el asilo político. ¿Cuál es? Pues, orar mucho. No, um... ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Cómo que ibas a sufrir con esta respuesta? Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? El formulario I-589. Entre un año después de entrar a los Estados Unidos, uno que está solicitando asilo tiene que entregar este formulario con su evidencia que pertenece a los dichos, lo que está diciendo, la razón por qué está oyendo de su país de origen. También, normalmente, si no está en el proceso de la corte, lo vas a entregar con USCIS. Si no, vas a enviarlo a la corte. Esto es donde un abogado te puede ayudar. Y lo vas a presentar ante el juez en su juicio. Se llama el Individual Hearing, o la audiencia final en su caso. El juez o el agente en USCIS va a hacer una determinación. Si el agente lo niega, lo va a pasar por el juez. Si el juez lo niega, uno tiene el derecho de apelar esta decisión mandándolo a una corte de apelaciones en los Estados Unidos. Están en Falls Church, Virginia. Y ellos van a hacer una decisión final administrativa en tu caso. Y desde allá puedes ir a la corte federal. Entonces, es un proceso larguísimo. Si logras entrar con tu miedo creíble, vas a tener años trabajando en los Estados Unidos. Muy bien, Jeremy. Oye, nos hiciste sufrir con esta respuesta a preguntas, pero bueno, son cosas que la gente quiere saber. Y obviamente, pues, si quieren una ayuda en todo este tema legal, pues aquí está Jeremy Anderson, que ya vio que se la sabe de todas, todas. Así que te agradecemos muchísimo, Jeremy. No, gracias, Claudia. Es siempre un placer. Y gracias por todo el apoyo de ustedes. Hemos logrado hacer, pues, un éxito total aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua Capital y en otros lugares dentro de los Estados Unidos y próximamente en la Ciudad de México. Exacto. Más desarrollada allá. Y es gracias a todos ustedes, la verdad. Exactamente. A la gente que te prefiere, ¿no? Porque obviamente la calidez, aparte de persona que tienes, Jeremy, pues bueno, nos encanta, ayuda a la gente. Jeremy, ¿qué te parece si continuamos con más, cómo dirías en inglés, continuamos con más de Buenos Días, Juan? All right, let's go to the other side of the studio and more with Buenos Días, Juárez. Oh, wey. Buenos, Juárez. Buenos, Juárez.